Venezuela parece que por fin recupera el suministro eléctrico, aunque el país sigue funcionando a ralentí, tocado tras días de gigantesco apagón que ha agudizado la crisis. El gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que el servicio eléctrico se ha restablecido al 100% y pide a los ciudadanos que vuelvan al trabajo después de días de asueto forzado del sector público, el privado y la educación. El presidente Nicolás Maduro ha decidido que las actividades laborales se reanudan a partir de mañana jueves. El corte del suministro eléctrico ha durado cinco días en partes del país y aún persiste en algunas comunidades. Una de las consecuencias más graves ha sido la falta de agua potable, que ha dejado imágenes de venezolanos desesperados por encontrar un lugar donde poder llenar una garrafa. El servicio también se está restableciendo, pero aún llevará algún tiempo. El apagón ha acentuado además los problemas crónicos de abastecimiento de alimentos y medicinas. Por un lado, debido a que la falta de electricidad ha echado a perder millones de litros de leche y derivados y miles de toneladas de carne, según el sector, el equivalente al consumo anual de 160.000 venezolanos. Por otro, debido a los saqueos registrados en algunas regiones, solo en el estado de Zulia, unos 500 comercios fueron desmantelados por turbas que robaron hasta el mobiliario. Está viendo la ciudad, parece que fuera pasado, que fuera habita una guerra. Usted ve a la gente caminando aquí, que pasan para allá y para acá, buscando ver a dónde consiguen qué comer. Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy todavía está cerrado, hay hambre, pero no deberían destruir las cosas. El gobierno de Maduro denuncia un sabotaje, una guerra eléctrica contra Venezuela. Entre tanto, se ha registrado una explosión en una instalación petrolera del este del país, donde parece que han saltado por los aires dos tanques de almacenamiento.